Hay días que despiertas y tienes cosas espectaculares, cosas de nubes, y es, no sé, la soledad, el solitario, los paseos, mira, aquí está, el señor Gomi, y las nubes otra vez, oh, qué bonitas, wow, y ya sabes, es sencillamente más nubes encima del baigurra. Bueno, buenos días, este es un potro, es muy divertido, mira, ahí viene, buenos días, bueno, tampoco tiene muchas prisas hoy, yo tampoco, estoy bastante ido, estoy bastante cansado, qué mal he dormido, ay, cómo están los nubes, vaya, una vaca, just to go, un abrazo.